¡Suscríbete! ...que mejor ocurrirá, se lleva el trofeo, el platillero más grande de los supermautas... ...que va a repartir los tickets para el sorteo. Señoras y señores, amigos y amigas, la hermandad y la devoción... ...de la Santísima Cruz del Señor de Guayillas. ¡De esta manera espero a ustedes, poderoso Imperial Tacaná! ¡Saludos a los señores esperados, de trajes, de iluminación! ¡Gracias por esta tarde espléndida, de color y alegría, Imperial Tacaná! ¡Suscríbete! 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 Vamos a vamos respetando, respetando los 8 minutos señores, si justamente los curados están siendo conmigo muy estrictos, porque se pueda llevar los 15 puntos por el tiempo que los bloques se moleran, más muchachos, avanzando, realmente estamos sobre el tiempo, adelante, adelante, hay que respetar el horario Bueno, podemos tener los 15 puntos también por tener el horario de los 8 minutos que se da a cada bloque ¡Gracias! 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 ¡Los fundadores en la octava! ¡Gracias a los fundadores en la octava! ¡Gracias a los fundadores en la octava, señores! ¡En esta edad, señores! ¡Gracias a presentes! ¡A detrás de la cumplemente! ¡Seguinen! ¡Recipándose con honor, con amor a la Santísima Cruz! ¡A nuestra hermandad, a nuestra fe, a nuestra creencia de la Santísima Cruz! ¡El Señor Rebollidas! ¡Hay que decirlo! ¡No! ¡Gracias! 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 Espíquenle a�lar y este, señor. ¡Ellos son los fundadores de La Octava! ¡La Nueva Elegancia! Ahí está, señores, esos son los fundadores de la octava. ¡Vuelve de gánsula! Muy bien, después de los fundadores de la octava vamos a hacer un alto. Espera, Mautas, después de esto lo que hacemos es el equipo alto para el brindis de honor. Cuando concluya, que concluya, que concluya. ¡Vamos, Mautas! Es así como culmina nuestros salidos de los fundadores de la octava. La nueve de danza, ahí están los morenos. Para allá, pasan, feinos. Baila, baila, Jorjito Turco. Espérate, hermano, espérate. Salud especial a todos los integrantes. La nueva elegancia. Y así hacemos un pequeño alto. Hacemos un pequeño alto. Para hacer el brindis de honor. Se va repartiendo las copitas de primavera, por favor. No hace ruido, ¿no? Es así como tenemos a las estrellas del folclor, señores. También se hace presente ahí los padrinos en la mesa de la ramada, el abrazo fraternal, el abrazo fraternal para los señores alberados. A nombre de todos los padrinos, felicita, dicen, aquí estamos para esa felicidad. Aquí estamos para esta tarde de devoción de la Santísima Cruz, Señor de Guaynillas. ¡Ya está en el medio! ¡Ya hizo el ingreso! ¡Ya hizo el ingreso! ¡Dame la bienvenida! ¡Espectacular Bohemios! ¡Ahí viene lanzando! ¡Viene siendo parte! ¡Espectacular Bohemios! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esa es una morena espectacular, bohemios! ¡Se hace presente! ¡Un saludo especial para la señora Simón! ¡A la señora Simón, que está presente! ¡A mis amigos que hoy están visitándonos en esta presidida! ¡Ya estaremos bailando! ¡Golgarita Alice! ¡Emelina Vilar! ¡Sociedad de Juliaca! ¡Miguelito Salas! ¡Emelina Vilar! ¡El Grupo Estronis! ¡Y infinidades de artistas folclóricos de Tacna! ¡Oh! ¡Oh! Gracias espectacular bohemios Es así como han hecho presencia La espectacular bohemios Ella viene ingresando La morera central Dabna y sus palomitas Gracias A todos ustedes por estar participando Mágico Estudio Es filmaciones Fotografías y filmaciones Mágico Estudio Mágico Estudio Mágico Estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!